A ver, buscando personajes de Hello Kitty en Akineiror, pero si Akineiror logra adivinarlos, esto ya acabado. Bueno, primero empiezo con la protagonista, Hello Kitty. Tu personaje es una mujer, sí. Tu personaje es un Pokémon, para nada. Tu personaje es cantante, yo creo que no. Tu personaje es una persona real. Hello Kitty existió en la vida real, pero también es un dibujo animado, así que le voy a poner probablemente. Tu personaje tiene un canal en YouTube, sí que tiene varios. Tu personaje te conoce, no como tal. Tu personaje es malvado, no. Tu personaje nació en España, tampoco. Tu personaje... A tu personaje se le conoce por los videojuegos. Según no hay un videojuego de Hello Kitty, así que creo que no. Tu personaje es mexicano, tampoco. Tu personaje vive en Estados Unidos, probablemente. Tu personaje es actriz, probablemente. Tu personaje está relacionado con el mundo del pop. No, no, claro que no. Tu personaje tiene el pelo negro. Hay un gato negro en Hello Kitty, pero estoy hablando de la prota, así que no. Tu personaje es un animal, claro. Tu personaje es un gato. Mmm, sí. Tu personaje se hizo famoso gracias a sus dibujos. Hay varios dibujos de la gata, se puede decir que sí. Sí, no pudo adivinar a Hello Kitty, pero bueno. Miren, le voy a dar una última oportunidad a Akinator. ¿Tu personaje tiene el pelo rosa? No. ¿Tu personaje sale en la serie Hello Kitty? Ah, y toca ponerle sí. Sí. ¿Tu personaje está casado con un actor o actriz? Mmm, no. ¿Tu personaje siempre usa una capucha? No, esa es My Melody. ¿Tu personaje tiene algún moño rojo? Mmm, sí. ¿Tu personaje conoce un youtuber? No. Ahora sí ya se la adivinó. Bueno, ahora vamos por el siguiente personaje. Es My Melody. Vamos a ver si Akinator conoce a esta pierna conejita. ¿Tu personaje es una mujer? Efectivamente. ¿Tu personaje es un Pokémon? No como tal. ¿Tu personaje es cantante? Yo creo que no. ¿Tu personaje es una persona real? Probablemente no. ¿Tu personaje es malvado? Claro que no. Ella es muy buena. ¿Tu personaje te conoce? Mmm, sería extraño si me conociera. Creo, mmm, pero así que... Mmm, no. ¿Tu personaje tiene hijos? Mmm, yo quisiera que My Melody fuera madre, pero... Ella no tiene hijos todavía. ¿Tu personaje está muerto? Yo creo que no. ¿Tu personaje tiene el pelo negro? Claro que no. ¿Tu personaje es real? ¡Que no! ¿Tu personaje tiene el pelo rubio? Ella no tiene cabello, que yo sepa. ¿Tu personaje es un gato? Claro que no, esa es Kitty. ¿Tu personaje sale en una serie japonesa? Hay una serie de My Melody. Salió en el año 2005. Se llama Onegai My Melody. Así que sí. ¿Tu personaje tiene el pelo rosa? No tiene pelo rosa, pero tiene una capucha rosa. Así que le voy a poner que no. ¿Tu personaje va a la escuela? No lo sé. ¿Tu personaje parece un animal? Es que es un animal, así que sí. ¿Tu personaje tiene un gorro rosa? Le voy a poner que probablemente. ¿Tu personaje es un conejo? Sí. ¿A tu personaje le gusta el rosa? Mmm... Creo que sí. My Melody. Yo sabía. Muy bien, ahora vamos con el siguiente personaje, que es Kuromi. La contraparte de My Melody. ¿Tu personaje es una mujer? Efectivamente. ¿Tu personaje parece un animal? Es un animal, así que sí. ¿Tu personaje es un gato? Por supuesto que no. ¿Tu personaje vive con sus padres? Mmm... Ella vive con My Melody. Así que creo que no. ¿Tu personaje trabaja en Disney? Por supuesto que no. ¿Tu personaje es un conejo? ¿Tu personaje es un conejo? A esto va muy rápido. Sí. ¿Tu personaje viste de negro? Tiene una capucha negra. ¿Se puede decir que sí? ¿Tu personaje es de la serie Hello Kitty? Sí. Sí. Kuromi. Bueno, esto estuvo muy rápido. Ahora voy con el siguiente personaje, que es la rana Keropi. A ver, ¿tu personaje es una mujer? Esta vez estábamos hablando de chicas, pero esta vez Keropi es macho, así que no. ¿Tu personaje tiene piernas? Mmm... Que yo sepa, no. ¿Tu personaje tiene boca? Sí, una boca con forma de V. ¿Tu personaje está relacionado con Akinator? Mmm... No como tal. ¿Tu personaje es un animal? Obvio que sí. ¿Tu personaje es real? No. ¿Tu personaje vive en el agua? Las ranas viven en el agua, pero... A él... Él ama el béisbol, así que no. ¿Tu personaje es un perro? Claro que no. ¿Tu personaje ha aparecido en alguna película? Hasta ahora probablemente no. ¿Tu personaje tiene poderes? Claro que no. ¿Tu personaje es un gato? No. ¿Tu personaje sale en una serie japonesa? Hubo una serie de Hello Kitty en 3D que él salía, así que sí. ¿A tu personaje se le desplaza sobre 4 patas? Mmm... ¿Tu personaje tiene pico? Tampoco. ¿Tu personaje es blanco? Tampoco. ¿Tu personaje es verde? Mmm... Sí. ¿Tu personaje es una rana? Mmm... Creo que sí. ¿Tu personaje está relacionado con la serie Naruto? Claro que no. ¿Tu personaje sale en la serie Hello Kitty? Aquí ya termina. Obvio que sí. Keropi. Keropi. Bueno, la rana Keropi. Muy bien. Y ahora voy con el siguiente personaje que es uno de los más curiosos. Batsmaru. A ver, ¿Tu personaje es masculino? Obvio que sí. ¿Tu personaje sale en una serie de Dragon Ball? Sería muy gracioso, pero no. ¿Tu personaje hace combates? No, ni que estuviera en Mortal Kombat. ¿Tu personaje sale en una serie japonesa? En una serie de Hello Kitty. ¿Y sale Batsmaru? Sí. ¿Tu personaje tiene el pelo negro? Es todo negro, así que sí. ¿Tu personaje vive con su madre? No como tal. ¿Tu personaje es el protagonista de la obra en la que aparece? No hubo una obra de él, pero... Aún hay varias imágenes de este cinquino, bravojón, así que no. ¿Tu personaje muere en la serie? No, ese es Naruto. ¿A tu personaje ha matado a alguien? No, no es un asesino. ¿Tu personaje tiene alguna relación con el mundo del deporte? No, ese es Keropi. ¿Tu personaje es un hombre adulto? No lo sé. ¿Tu personaje parece un animal? Es que es un animal. ¿Tu personaje tiene pico? Sí, todos los pingüinos tienen uno. ¿Tu personaje aparece en la serie de Hello Kitty? Sí. Mmm, sí. Vamos a ver a quién se refiere a Kinator. Bat, Bat, Maru. El pingüino. Bueno. Ya que lo adivinó, ahora voy con el siguiente personaje. Voy con el siguiente personaje que... Que es uno de los personajes de Hello Kitty que más me agradan. Es Dear Daniel, el novio de Hello Kitty. A ver, ¿tu personaje es una mujer? ¿Debiste poner tu personaje es una bellísima mujer? Por supuesto que no. ¿Tu personaje utiliza ropa? Pues por supuesto que sí. ¿Tu personaje puede... ¿Qué? ¿Volar? Por supuesto que no. ¿Tu personaje sale en una serie japonesa? Obvio que sí. ¿Tu personaje tiene el pelo de color negro? No. ¿Tu personaje es rubio? No como tal. ¿Tu personaje lucha contra... Ah, no, no. ¿Tu personaje lucha con una espada? Como si fuera Steve de Minecraft, no. ¿Tu personaje va a la escuela? Creo que sí. ¿Tu personaje tiene alguna relación con el mundo del deporte? Que yo sepa, no. ¿Tu personaje tiene poderes? Quisiera que los tuviera, pero probablemente no. ¿Tu personaje mata a personas? Claro que no. ¿Tu personaje aparece en Boku no Hero? No sé cómo se pronuncia eso, pero creo que no. ¿Tu personaje hace...? No, no. No es un personaje de Mortal Kombat. ¿A tu personaje le gustan los hombres? No, por supuesto que no. ¿Le gusta a su novia Hello Kitty? No. ¿Tu personaje vive con su madre? No, no lo sé. ¿Tu personaje es... ¿Tu personaje es de pequeña estatura? Mmm... Yo busqué en Google y Hello Kitty mide 5 manzanas, así que... Dirdaniel también mida igual que su novia, así que... Se tiene que decir probablemente... No, no, no. No, no, no. Sí. ¿Tu personaje parece un animal? Es que es un animal. ¿Tu personaje es un gato? Sí. ¿Tu personaje es masculino? Sí. ¿La piel de tu personaje es azul? No. ¿Tu personaje es... ¿Tu personaje es de género femenino? Mmm... No. ¿Tu personaje... ¿Tu personaje es de la ferie Hello Kitty? Sí. Dice ver el personaje gratis. Bueno, está bien. Bueno, Dirdaniel, el novio de la gata. Eso fue muy divertido. Dirdaniel es uno de mis personajes favoritos.